Estoy tratando como de asimilarlo primero porque es una historia muy, muy densa y también quiero que la gente que nos ve lo vaya como que desmenuzando. Tú pasas por este abuso sexual y me imagino que en paralelo también empiezas a decidir que te gustan las mujeres o ya lo sabías o en algún punto ya lo sabías. Entonces son muchas cartas que nunca le presentaste a tu familia. O sea, no le dijiste abusaron de mí, soy gay, traigo estos pedos, ¿no? Bueno, soy bisexual, pero sí no. Ah, ok. O sea, nunca tuve esta plática de familia, los tengo que sentar, les hice hot cakes y les tengo que avisar que soy gay, o sea, o bisexual, o sea, nunca. Y a mí la verdad es que la gente me preguntaba y me decía, oye, Carla, pues te vimos de repente muy cariñosa con esta niña y yo, ¿sí? Y siento que también eso hizo que yo nunca le agarrara como un, porque no le digas a nadie, era como, y luego, y la gente era como, ay, guau, ya sabes, y yo. O sea, y otra vez, había tantos problemas tan graves pasando en mi cabeza que decía, mira, si me gusta, perdón. No me rompas mi micrófono. Sí, yo, se ve caro. Si me preguntan si me gusta chile, mole o pozole, francamente me da igual. List of my problems ahorita. O sea, lo que tú buscabas era amor y no importaba mucho de quién viniera. Sí. ¿No? Porque probablemente, digo, no, no soy Freud tampoco, pero probablemente era lo que te hacía falta en tu vida. Totalmente. O sea, al final yo carecí de un amor maternal, de un amor paternal, de un círculo familiar. O sea, no ponía abuelas, ni tíos, ni primos, ni nada. Entonces, por supuesto que traes una carencia.